Final Fantasy Es la primera vez que lo voy a abrir, yo lo compré en Steam Voy a clicar ahí arriba Vivámoslo juntos Porque ese modo ventana no lo comprendo Tengo un modo ventana Bueno Tengo un modo ventana Gracias por ver el video. 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 No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Ahí sigue habiendo eco, Kavin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lasas! I've been a big fan of yours, from the very beginning. I won't let you down. Thanks. Yo veo la pantalla mala en el streaming, boludo, la veo como chiquitita. No entiendo que onda. No tendría que estar así. Nada más. A ver, a ver si me jodan. A ver, a ver si me jodan. A ver, a ver si me jodan. De golpe se ajusta y de golpe se desajusta. No entiendo que es lo que pasa. A ver si me jodan. No entiendo que es lo que pasa. 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 ¿Me cago en la animación en el streaming o me cago en la animación en mí? ¿Me cago en la animación? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me cago en la animación? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se ve así? ¿Qué? 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 A ver si así puedo hacerlo igual. A ver si ver si lo veo en chiquito. ¿Qué pasa? 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 Bueno, voy a tener que ver las cosas chiquitas porque si no, el que no la puede disfrutar soy yo y eso me caga. Después veré como lo arreglo. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para este límite. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Es ese tripeo fuerte. No tengo nada de ser. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dije que no entiendes. FED! Dije que puedes quedar si te haces útil. ¿Tú me entiendes? Bien, todo trabajo. Bueno, y ahora que yo lo escribí y que puedo estar acá, lo voy a dejar porque tengo mucho sueño y estoy cansado y les mando un saludo grande. Cuídense. Dos besitos.